El viaje del héroe Un diario de Zelda The Arts of the Kingdom Capítulo 52 Tenía que explorar el subsuelo bajo el desierto antes de partir hacia la región del norte Había marcado las raíces bajo los santuarios Solo debía dirigirme a ellas y activarlas Fui iluminando el camino con semillas luminosas y activando las raíces Encontré una cripta llena de giptos de distintos tipos pero no había nada interesante en ella Combatí en un nuevo coliseo Esta vez tuve que enfrentarme a Horroblins de distinto rango No fueron muy complicados de derrotar y obtuve la máscara de Shake como recompensa Acabé con un gran golem cúbico y terminé llegando a una mina abandonada bajo la ciudadela de Gerudo En la mina abandonada me encontré con el maestro Kog Estaba tratando de activar a los golems ayudantes Pero sin mi brazo no era posible Así que me desafió a un combate Se subió en un planeador con turbinas y me disparó desde ahí Le disparé flechas para hacerle caer y en tierra le rematamos Una vez derrotado huyó a la mina abandonada de Lanayru Obtuve 100 cristales energéticos en un cofre y activé los golems de la mina Uno de ellos me entregó un esquema y el otro habilitó la tienda Continué activando las raíces y hallé otra mina abandonada bajo el bazar Seken Obtuve la máscara de minero en un cofre y activé los golems ayudantes Acabé con un petraroc y activé la última raíz que quedaba Entonces regresé al fuerte vigía a entregar la petición del moldora Me entregó una rupia dorada tras haber completado las tres peticiones de caza Me pidió acabar con tres nuevas criaturas Un golem cúbico, un grioc y un anuronte El grioc ya lo había vencido Obtuve tres contenedores de corazón en la estatua de la diosa Y marché a acabar con los otros dos Fueron muy sencillos Me recompensó con un diamante Regresé al subsuelo a detener los planes del maestro Kog En la mina de Lanayru trató de hacer lo mismo Pero seguía sin poder activar a los golems ayudantes Se subió a una barca propulsada y trató de acabar conmigo para hacerse con mi brazo Utilicé una sencilla barca para detenerle con flechas y acabar con él una vez que estaba aturdido Entonces huyó a una mina abandonada al noroeste Marché hacia allí Había construido un golem zonan Limitó el área de combate y me atacó con él Le disparé flechas para hacerle caer y poder golpearle Cuando protegió su habitáculo Utilicé retroceso sobre las bolas de pinchos que lanzaba Para quitarle la protección y poderle golpear Tras un largo combate logramos acabar con él Trató de atacarme con unos misiles Pero no le salió como esperaba y al fin acabaron sus malvados planes Obtuve un diamante en un cofre y bastantes cristales energéticos Antes de continuar a la siguiente región quise completar varias peticiones Me dirigí a las ruinas de Umbra Había tablillas nuevas que hablaban de sabios Tuve que utilizar el rayo de Riju en un lugar concreto y apareció un cofre con topacios Utilicé el poder de Sidon en un lugar con cabezas y obtuve ópalos Entonces apareció un pasadizo Ahí conseguí el mandoble del crepúsculo en un cofre El investigador me entregó un diamante por haberle ayudado Marché a ayudar una vez más a la avanzadilla de Olim Esta vez en Hebra Tras haberle ayudado por todo el reino Me entregó una tela para Parabela Pensaba que había completado ya todos los rumores sobre Zelda Pero Mirene me contó que Pen estaba en la posta de Picos Gemelos Marché hacia allí y la encontré sobre la posta Me contó que habían secuestrado a la princesa Zelda La encontré en Picos Gemelos dentro de una jaula Una vez liberada se reveló la verdad Sufrí una emboscada de esbirros del clan Giga Se trataba de una trampa Con este ya llevaba 12 rumores sobre la princesa Pen me comentó entonces que iba a regresar con Mirene Ya que no quedaban rumores por investigar Me entregó una rupia dorada antes de marchar Hablé con Mirene en la sede de la Gaceta Me recompensó con la capucha anfibia Era el momento de dirigirme a la última región que me queda Ahí hay un enorme geoglifo Y creo que es el último Cada vez queda menos ¡Gracias! ¡Gracias!